hola tenga muy buenos días amigos por aquí los encontramos en un bosque natural en el municipio de delicias de concepción en el departamento de morazán te hemos traído este tipo de vídeo amigo para que tú te diviertas verdad te des cuenta que cacahuatica elenca es un canal que te trae variedad de vídeos estamos específicamente en el caserío los manitos del cantón el volcán de delicias de concepción ahí más adelante te vamos a presentar como es que este bosque bosque natural también tiene un mirador donde tú puedes ver para diferentes lugares de nuestro departamento de morazán te invitamos amigos que tú vengas acá es un clima muy fresco la puedes pasar de lo mejor y ser y te puedes sentir en confianza ya que aquí es un lugar muy sano el salvador se caracteriza por tener este tipo de bosques bosques naturales y le damos otra toma a este bosque si bien es cierto que el salvador es un país muy pequeño y es el más pequeño de américa latina pero contamos con bosques muy bonitos bosques frescos donde hay manantiales manantiales de agua ya más adelante te vamos a enfocar allí bueno lo encaminamos amigo acá al mirador que tiene este bosque natural te queremos presentar algo muy bonito para que tú te sientas bien y le puedas dar like a este vídeo activar la campanita para más vídeos también porque eso es importante que no te es diferente o no te puede ser para hacer un saludo o no te lo p karton porque no te lo pide si que tiene que ser ¡Vale! ¿O no te lo pide? ¡Vale! 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 Aquí te estamos mostrando este bosque natural Ubicado en el caserío Los Majanitos, Cantón del Volcán De Delicia de Concepción En el departamento de Morazán, El Salvador, Centroamérica Por aquí los acompaña otra persona también que es parte del canal Cacahuatiquelenca Y como dicen los prometidos deuda verdad Por aquí te estamos presentando este mirador Donde tiene una vista panorámica para los cerros de San Francisco Gotera Al igual que para la zona de Cacaopera verdad Municipio de Cacaopera siempre en este mismo departamento de Morazán Puedes venir por acá amigo Un lugar muy fresco Un lugar muy agradable donde tú te vas a sentir bien Verdad puedes venir en familia o puedes venir con tus amigos A este bosque natural y también tiene Este bonito mirador En el municipio de Delicia de Concepción Específicamente en el caserío Los Majanitos Cantón del Volcán Te invitamos a que vengas Y es importante que tú te suscribas al canal Cacahuatiquelenca Puedes activar la campanita para más videos Darle like Y también puedes hacer tus comentarios necesarios Bonita vista que tiene este mirador Aquellos cerros que se ven allá al fondo Son los cerros de San Francisco Gotera Que su nombre es Coroban Este cerro que enfocamos acá Verdad como que fueran dos cerros gemelos Pero ese es el nombre de estos cerros Coroban Que parte de esos cerros pertenecen a San Francisco Gotera Y otros al municipio de Los Lotiquillos Acercamos más la cámara ahí Para que tú puedas disfrutar De esta vista panorámica De este mirador que tiene Este bosque natural Gracias Feliz día